Los maestros del Estado mexicano de Oaxaca, que piden la derogación de la Reforma Educativa de 2013, bloquearon los accesos viales al Cerro del Fortín, donde se celebraba el Festival de la Gelaguetcha. Miembros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron camiones de transporte urbano y bloquearon el paso de los vehículos por las tres entradas al cerro, pero los turistas consiguieron acceder caminando. La Coordinadora anunció un boicot para exigir la liberación inmediata de sus líderes, la cancelación de las órdenes de arresto contra los miembros del sindicato y el pago de salarios pendientes a profesores que no son reconocidos por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Además, piden la renuncia del secretario mexicano de Educación y el gobernador de Oaxaca, así como la salida de las fuerzas de seguridad federales del Estado. Este segundo lunes del cerro estuvo marcado más que por el espectáculo, por la protesta de los docentes que se mantienen en huelga desde mediados de mayo para exigir la derogación de la reforma educativa. Los docentes han mantenido durante varios meses diálogo con el gobierno federal, pero hasta ahora no han dado los resultados esperados por el sindicato.